Teredemix y Gusto Coeté La duda y bointe porque enamorado me dejé a ir con Esta tentación será pello, coa, se humilva, muy gente Porque un nene y vente se goza la vida, mi único amor Ahí en Belestad donde buscaba y mire ese mota beteba Con la flor más bella o pesa llave no se rombo yo ya Roja y jo con la raza huina y buena jane amorosa De esa guapersona amigo hoy en día hace y topa Amor de verdad Con ese sentimiento yujumayala para siempre en Aiza Rufo al pota, hay sandere, gente, hay kone, aña, nareko Yana, ño, mo, co, ye, que, hay a, pa, ne, o, yo, yo, yba, ari Yaya y copona, hui, ya, en, o, yo, pente, mi único amor Música 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 Problema no sé, suficiente se ha de coba Peña, 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 mañana, se ha de coba Peña, mó, lo, yo, y su, y Naya por ahí va a boir, y ya tú uno se canso Allá petezco un trago, a hoy dejas a seguir Problema naje no sé, naje se hace hijo vacío Vivo y naje es pura pura, tendría a veces nivel Sereña y juje pebe, a veces como poseiro A duro pelle a piseo, se perdona que a tu eté Problema naje no sé, amigo y tapa y tepe Y añade por te tepe, y por la gente ya ve Hoy no teco te ve, ya yo ayuda y que a tu jaiza Pensan en solucionada, problema hoy va a vivir No teco, no teco, no teco, no teco, no teco Ay, 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 ay mundo No teco, no teco, no teco, no teco, no teco, no teco Uña Paraguaya, España, pojo baña, no engovia, poja de Tereí Más sabor y paña, con to la betalla, un pama, ole, un peizarupí Ojo la maicero, huárese la vieja, puey, chile, no, visi, chile, hitzaga o jabanana pohle Gladro, o y uproproyerdosa, no hay poli, problema, se mohatan a cú los primeros meses y por a la por de, uru ca, la eurusi en temajo... jodan guarase y jodan, caballas a uah, uude sabés alejí Música 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 Blandera y jupapé, a soporta, pane, opa y tema Paimela, munde, sere, cobia, rendiere, coma, ve, ape Se cora, sopa, pere, cobe, verá, ama, no, bebe Arrelo, chismoso, oñen, hue, potima, oligama y partera Y aco, cueje, nacen, bo, aingo, pe, va, fe, noticia, pero, oto, pa, te, oje, cabal, cue Yñen, tre, metido, añen, ere, ibu, iu, ma, y tere, ima, oñen, amenaza A, co, cueje, lle, pete, y faranja, fe, o garrote, a su pelomita Co, a, huirine, tu, sa, oñe, cal, manejo, ye, co, regine, co, añame, su Arrelo, corte, no, y curu, cua, y no, o'mon, dere, ii, la, ca, sumo, cú Y cuente, lo, causa, oñen, hue, potima, oligama, callatera, ya, co, cueje Secreto, a, que, no, publica, pa, hui, hu, pa, mu, a, no, ye, co, itete Arrero, chismoso, hoy, medio, piña, malanda, no va, dejá, ña, ñe, ere, ii Cuñado y derecho, hoy pejaro, pinta, es neta, hay que elegir, oñen, no es por ti Oñen, Carmen, tané, no le digas, se ve, no, porque ya la sama, ningo es cuñadí Niña, hermana, si con dañe, la voy a vaciar, y es cara, mami, que sea, veí No te hicieron más uno, tramite y veima, hoy te imagina en tenación y domita Talla desea, ingo, coa, oye, pasaba, paciencia, agelón, chombo, rebosa Oigo, orire, enigo, ya y cacto, malomita, secreto, jatoño, gatú Amigo, apu, te peo, oigo, por acero, oca, andale, a habana, y lloro Arrero, chismos, donde ya pisa y pata, andate, tu cooper, venderé, jocopi Náñe, en la sangre, en la toba, moco, y meñan, de la pisa, de ñañe, eh, eh Arrero, por DJ, por un cuadro, ya goza la vida, jaya y copona Y si más fuiste la casa, tú pegando la calle, yo te imagina que he estado lleno de pan Tengo más en la llana, cambiada y más paisante, maicota Soltero, amán, notas y paisa, elaya y copona Hoyos, torba, paco, ape, ape, pese, regio, no viva Náñe, viva, univa, sapro, vasen, viva, siempre a movilar Añe, ponera, voce, llegue, ja, eva, añe, pase, suerte Añane, hay, senela, y gusto, ja, pese, ya, viví Ni, viva, mi, voy, no, ñanto, que, se ve, ay, po, ñe, cambiado Y añe, sujetado, siempre, de la que, no, no, hay, cose, voy La secuada, va a ser, je, je, y tal, y po, ya, lavante Llena, remediente, cuña, ningo, siempre, y sigo, por hacer Y cuenta y te ve, la verdad, ae, o amón, ve, u, ponante Añe, ope, ya, gente, oñe, moce, lo, saceré, ya, va a ver Mena, río, mi, va, se ve, no, aje, va, hasta este momento Tal vez con el tiempo, si la que, coa, ingo, ñandera, pera Pero, se, coa, ama, esa, pa, y gusto, ya, goza la vida Se, la, se, consignas, se, aplorace, mi, va, siempre a movilar Cuña, novillera, ningo, y conocido De, con, quizás, por hacer, de, con, quizás, por hacer De, con, quizás, pero, de, piro, pe, a ta, ja, este, voy O, moja, pe, pa Y, ya, caracoro, no, nere, ya, ve, ma, oliga, pe, le, ma, de pota A, la, cansa, hi, pere, jugá, can, te lo, na, de pota Ve, ma, ni su, plentera Buenas novilleras, autos, pollos, piros Y ven a que quede tu excelente Me bañe mi japeo, no vijan Te supe en dos torbae y cuara que va a tu A esa hua mañera, la sal y letrada Otro pa' la forma me jodeja E y en vos el ozo no ya rey copa Ma' corazon a su binde yuca baera Música Eraja ya vengo super para japende Quero guaputa otro de o mañan Cojape japepe o no vijan Tande catulli que de petita angan Cuñado viñera de jire Pensata a mi guapu este pere huera gase Pa' este re hijo de utala Cuñado viñera tu ya lo mendaba Cuyé y cuaja pezayot capi Y plantarupinte suco aguantaba O mi ba el sombro ya tu este boi Pa' este coja es que así cambia La mundo no hay ni extraño E y ma vo' y ma e be E gente on mi ma' o pensare Y que el puñe no viniera a mi se acercar Esta una cuña y por nada, ambos yo pulo hasta hoy día Dice suerte voy en esta vida, no hay que actuar y ayer quejar Con alante ayo a topar, y voto y se mota vueteba La sacada tamo a veima, a su plan y a su getar La sacada tamo a veima, a su plan y a su plan y a su plan La sacada tamo a veima, a su plan y a su plan Y que el puñe no viniera a la tarea, y que el puñe no viniera a la tarea Ya cuida que na' hoyo e' gente Ya' pena' que te queda a ver Ay, ay, bala' cuento puere Y cangui ya' de mora' y cu Toru pa' peña' yo mo' y nu Ya' yo comprende' mo' y beba' O'que' sale sujeta' y tema Na' cangui ya' y vine' cunucu Música 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 Besaré este guino y cuenta y te besas El lluvio en este tema se golpea Música 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 Esa y no ripa yeh Oblea se moco y beba Yuquecu y me meteba Y poca beja y mae Y poca beja y mae Y poca beja y me llave Y cariño se te iba Se mueve a y te reiba Se rubia y poca beja Y poca beja Música 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 Es aceptar no ser condición A vivir ahí tenés el amor mío La perdón soy con la de cariño Es aceptar no ser condición Y en mi hija este pecado tocante O yo pongé y ya voy a coar Porque ya andé con ella y te pegué Ando valé rico ya a buscar Música 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 Ay, me negó y mi corazón ya la ciza me adoraba Si me hice con la mano, el cojare y se me baja peña Mi amor, imposible, cariño, esa menteja de barandero Nacer posiciones de peal, comproba, mal nacerá y fijar Siempre está igual, si yo fui así, va con ese corazón Y en mi mitad y con ese más, era una buena ni enamorada